Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros seguidores. Muchísima atención porque en el departamento del Caquetá en las últimas 24 horas se han registrado fuertes lluvias, las cuales han generado diferentes emergencias en el departamento. Por supuesto, me acompaña Don Wilson, bienvenido a Informativo 724. ¿Y cuáles son esos municipios donde se han presentado mayores emergencias? Bueno, muchas gracias. La situación de ayer por la temporada de lluvia, las fuertes lluvias que sufrimos casi más de 24 horas, fue generalizada en todo el departamento. Es así que tenemos desbordamiento de los ríos Caguán, Guayas, Orteguasa, Pescado, entre otros. El río Caquetá también es un río que tiene un caudal muy fuerte y también afectó. Dentro de esas afectaciones, pues la mayoría de las afectaciones que tenemos por inundación es en la parte rural. Damnificados, no tenemos reporte de damnificados, pero sí hay daños en San Vicente, con el acueducto de San Vicente, que se inundó la planta donde estaba la motobomba que tiene el municipio para atender el acueducto de San Vicente. En este momento el municipio está sin agua. Como también tenemos en Curillo una inundación en un barrio que se llama el barrio Turbay, que es un barrio muy bajito y que cada que sale el río afecta, pero tenemos a nivel de afectación no de damnificados. También la fuerte lluvia nos ha afectado las vías terciarias. Entonces en esas vías terciarias tenemos a San Vicente, Puerto Rico, Doncello, Valparaíso y Florencia, como también tenemos afectación de la vía San Vicente-Balsilla. Bueno, Don Wilson, también tenemos... Bueno, ya hablamos otra vez. Don Wilson, ¿cuáles son esas recomendaciones que deben tomar tanto las administraciones municipales como para la comunidad? Las recomendaciones para la administración municipal es la activación del plan de contingencia. Todos los municipios deben de tener un plan de contingencia donde nos indica qué debemos de hacer antes, durante y después. Ese plan de contingencia tiene que estar aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. A la comunidad, a la ribereña de los ríos, pues se les solicita que estén muy pendientes de las crecientes de los ríos, que si tienen que evacuar, evacúen, que no esperen ya a que el río les afecte para poder actuar. Y a la parte de la cordillera, los deslizamientos. Entonces, también hay que estar muy activos para cualquier situación evacuar. Don Wilson, ¿tenemos conocimiento hasta cuándo tendremos estado de invernal? Bueno, los reportes de nosotros son los reportes del IDEAM. Tenemos una temporada de lluvias que se presenta en el departamento todos los años y esta temporada de lluvia va hasta mediados de julio. Bueno, muchísimas gracias a Don Wilson Silva. Él es el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo que nos brinda esta información tan importante y por supuesto las recomendaciones que todas las personas que habitan a las riberas de los ríos tengan en cuenta. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Adriana Chávez para Informativo 724.